Bienvenidos a Diario de un Viaje. Nuestra primera parada del día es en territorio de Yucca, y lo que veis aquí es lo que ellos denominan Monument Pass, ahí estaría el Monument Valley donde estuvimos ayer, por ahí pululando por las pistas de tierra, y a la otra parte de esto hay algo muy mítico, está justo la milla donde paró de correr Forrest Gump en la película, lo que ellos denominan el Forrest Gump Point, pero eso iremos ahora, os dejamos con la vista. ¡Corre Forrest, corre! Efectivamente, esta es la milla exacta donde Forrest Gump deja de correr en la película, después de correr a lo largo y ancho de todo Estados Unidos del mundo, pues aquí se para el tío, con esas magníficas vistas del Monument Pass que vemos ahí adelante. Yo ya lo simulé, así que podemos ir a la tumba tranquilos. Vamos, continuamos a nuestro siguiente punto. Vamos, 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 vamos. Muchísimas gracias por ver el vídeo y compartirlo, y si te gustan los viajes no olvides suscribirte a nuestro canal, te estaremos muy agradecidos. Gracias. 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 Gracias.